Hola familia verdinegra, soy Dani Martínez y bueno ahora ya un poco con las pulsaciones más bajas después de la victoria. Bueno primero de todo quiero agradecer de mi parte y de todo el equipo pues todo el ambiente que ha habido aquí hoy en el multiusos creo que ha sido fundamental para llevarnos esta victoria y bueno se nota al final nosotros el equipo necesitamos este apoyo y creo que Cáceres el club y la ciudad se merece que haya este ambiente y nada el partido necesitábamos esta victoria era vital para nosotros sobre todo porque ahora dependemos de nosotros mismos para para la salvación queríamos ganar este partido sí o sí y ahora ya pensando en el siguiente contra canón bueno nada más muchísimas gracias a todos y un saludo